El Parque Nacional Podocarpos La gran variedad de orquídeas y helechos dan la bienvenida al visitante a este singular escenario natural, que se complementa con paisajes llenos de chorreras, cascadas y senderos hechos por la mano del hombre. El Parque Nacional Podocarpus posee más del 37% de especies de aves endémicas. Osos de antiojos, tapires, zorros, ratones marsupiales y murciélagos se encuentran en este lugar. El nombre del parque proviene de la abundante presencia de romerilios o podocarpus, que forman pequeños bosques en las estribaciones de la cordillera. Alberga también a más de 4.000 especies de bromelias. Zamora, capital de la provincia, es otro atractivo turístico de gran importancia. Está rodeada por los ríos Bambuscaro y Zamora y sus orillas se han convertido en sitios de recreación y de paseos familiares. Zamora es una ciudad acogedora por su singular arquitectura. Cuenta con una hermosa catedral y en sus parques se destacan monumentos dedicados a las etnias, al jíbaro y al huarzongo y al hombre minero, ya que el suelo de Zamora hacia la zona de la cordillera oriental de los Andes es rico en yacimientos de oro y plata. Los Shuar forman parte de la comunidad más representativa de la provincia. Su cultura y la diversidad de su mundo ancestral constituyen un poderoso atractivo para los turistas. Zamora ofrece también al visitante la posibilidad de realizar paseos a caballo y disfrutar de la pesca deportiva. Los atractivos turísticos de esta hermosa región amazónica se complementan también con una buena infraestructura hotelera que permite al turista vivir una experiencia inolvidable. En el Cantón Nangaritza navegue por los altos del río del mismo nombre. Los paisajes impresionantes de esta zona y del Cañón del Río son el mejor pretexto para descubrir un nuevo Ecuador amazónico. Se recomienda navegar silenciosamente en sus aguas dormidas para hacer avistamiento de pájaros y otras especies. En algunos trechos de este museo natural colindante al Parque Podocarpus es posible recorrer playas con restos fósiles y observar conchas marinas petrificadas. Descubra cómo fue la vida 80 millones de años atrás. Hasta acá llegaba el mar. En el Cantón Yanzaza las artesanías son elaboradas en palo de balsa. Loros, peces y palmeras son muy apreciados por los turistas, así como también los collares y anillos que se elaboran con semillas de la zona. Los ríos de esta provincia, como el Bombuscaro, se han convertido en lugares propicios para la práctica del rafting. Un potencial de turismo de aventura en la frontera sur amazónica, con deportistas venidos de lugares tan lejanos como Europa. Sandra Chinchipe y sus maravillas están muy cerca de usted. Ecuador, la vida en estado duro.